El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, dentro de la convocatoria de ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral para este 2023, impulsa la celebración de un proyecto formativo y de asesoría en igualdad para el tejido empresarial de la región. De esta manera y en sesiones online a través de la plataforma Zoom, a partir de mañana martes 7 de noviembre comenzarán a ofrecerse diferentes sesiones formativas y de asesoría individual en torno a cuatro unidades de trabajo. Una primera que versará sobre el por qué implementar la igualdad en la empresa centrándose en la legislación y las sanciones, así como en los beneficios que pueden darse. Una segunda sobre la igualdad en los ejes de gestión empresarial. Una tercera basada en el autodiagnóstico o en el chequeo individualizado de la realidad empresarial y su gestión. Y una última en la que se abordarán las herramientas para la igualdad a través de diversos planes, el registro retributivo, los protocolos o la comunicación, entre otros asuntos. Dichas sesiones formativas serán los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre, así como 12 y 19 de diciembre, de 4 a 7 de la tarde, mientras que las sesiones individualizadas de asesoría se ofertarán los días 18, 20, 21 y 22 de diciembre. Aquellas personas que estén interesadas en participar pueden escribir un mail a igualdad arroba inciso punto org o llamar a los teléfonos 926 20 80 74 o 608 777 245. También más información en el centro de la mujer.